Esta cita está pensurada al eje porque explica como El arte urbano denuncia las reivindicaciones de los artistas. Su tema es la creación y la relación con las artes y su cuestión es como el arte. El arte urbano puede denunciar sus reivindicaciones ligadas al mayor número de personas posible. Por ejemplo, Bonsky con su obra El lanzador de flores, que apareció en 2005 en la pared de un caraje de Jesucristo en la carretera principal de Betseur a Belén. Es un joven manifestante cuyo gesto asusta. Está en punto del azar un cóctel molotov. Pero sus manos lleva un lema de flores. Denuncia la violencia, pero también el profundo deseo de paz en el mundo. ¡Lasta luego! ¡Lasta luego! Gracias.